Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lopita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a compartir mis mejores tips, trucos y cositas que hago. A lo mejor si me sigues a lo largo del tiempo ya sabes algunos de estos y si no, pues te los comparto. Así que no encuentro donde grabar que me sienta que entra buena luz, así que pues ni modo. Aquí creo que es el mejor lugar. Tip número uno. Muchachas, vamos a hablar de cejas. Yo nunca me las he sacado, pero algo que hago es aplicarme los aceititos que te pones en la cara. Me aplico en la ceja, no sé ustedes, pero eso es lo que yo hago. No sé si me funciona o qué onda, pero es una maña que tengo y siento que me ayuda. Otra cosa es que no vivo sin este lápiz. Les voy a tratar de dejar los enlaces abajo. Este es de la marca Billion Dollar Brows. Ya se los he venido mencionando. He usado muchísimos otros productos de pomadas, gel, de todo un poco. Este es el mejor. Este es el mejor. Me encanta. Es una punta muy finita y pigmenta la primera. Por eso esa es la razón que me gusta bastante, como pueden ver. No podían ver. Como pueden ver, les digo, a la primera pinta me difumino la ceja y siento que el tono que uso, que viene siendo el tono taupe. No, este es Raven. El tono Raven es mi favorito taupe. También lo he usado, pero no tanto, no me gusta tanto. Este es como para las chicas que tenemos el cabello más oscuro. Me fascina. Se los recomiendo 100%. Les digo que no soy muy cejona. Tengo vellitos muy delgaditos. Así que siento que he aprendido bastante a hacerme las cejas. Trato de enfocarme más en la orilla que en la parte de enfrente. Eso hace que se vea más natural. Y en la parte de enfrente trato de hacer como tipo rayitas. Si te quedan muy gruesas o algo chuequitas, no te preocupes. Al final siempre las puedes corregir con corrector. Ese es mi secreto, el corrector. Como ven, ahí me pasé. Ahorita en un ratito lo corrijo. Esto creo que no es un secreto. El mayor de mis consejos que puedo darles es el corrector. El corrector nos ayuda. Es un borrador, hagan de cuenta. A mí me gusta ponerlo aquí en mi manita. Y con una brocha de estas. Si bien que cambia la luz de repente es porque el sol, miren, sale y se mete. Pero creo que es la mejor luz natural que vamos a ver. Con una brocha plana. Como nuestras nachas. Vamos a borrar y corregir. Enflacar o adelgazar las áreas que queramos en nuestra ceja. Este corrector es de E.L.F. Y me gusta mucho. Con esto limpias. Para que se vea derechita las líneas que hicimos. Se ve más sharp. Vas a tratar que quede lo más parejito posible. Y si no quedan, no te martirices, no te martifiques. Las cejas no tienen que ser perfectas. Lo más parecidas que se puedan y ya. Hay problemas mayores que están nos preocupando por si nos quedan derechitas las cejas o no. ¿Ok? Entonces yo aquí con el dedo le doy solamente. Y es todo. Ahora, para la base de maquillaje. Esta es de mis bases favoritas. Es la de Stee Lauder. Yo tengo el tono 3W1 County. Creo que es un poquitito más clarito que mi tono original o normal. Pero he aprendido que necesito un tono más clarito. Porque usualmente bronceo de más. Y al último termino bien morenita, morenita. Entonces, sí. ¿Notaron que no me puse primer? Sí. En ocasiones no me pongo y está completamente bien. Si no encuentras un primer que te guste, que te guste. Te recomiendo no usarlo y ya. Porque no todos los primers van con todas las bases. Eso creo que ya se los he compartido. Si tienes alguna base que sientes que va con un primer, úsalo. Y si sientes que no te gusta con un primer, con una base, no necesariamente es el primer. A lo mejor no va con esa base y ya. Úsalo con otra base. A lo mejor con otra base sí te va a gustar. No sé si me extendí. ¿Entendieron? Vas a decir, no te dura tanto el maquillaje si no usas primer. A lo mejor. Pero si vamos a hacer los siguientes pasos, completamente te va a durar tu maquillaje. Vas a batallar menos en aplicarlo. Siento que hay unos primers que en lugar de que nos ayuden, nos atrasan. Ahora, si sellas correctamente tu base, vas a obtener un resultado bueno a la hora de terminar con tu base. No siempre es necesario usar una prebase. A lo mejor si quieres controlar ciertas cosas, sí. Y solamente en ciertas áreas. No es como que te lo tienes que embarrar en toda la cara. Ejemplo, si quieres para piel grasa y tienes la frente, esta área y aquí. Más grasoso, pues nada más aplicas ahí. Como yo en lo personal, ese es mi problema. Que en ocasiones, como que depende los días, lo que comas. Y todo eso, como que tu base, tu piel se hace más grasa. Por lo tanto, tu base es más grasosa. Entonces aplico como primer en esta área. Y aquí, y como en esta parte y aquí abajo de los ojos tengo muy reseco. Ahí no aplico primer porque me va a hacer más seca la piel. Ahora, correctores. Te recomiendo usar dos correctores. Entonces, yo es lo que hago personalmente. Uno más tu piel, el tono que necesitas. Como en este caso, este tiene subtonos medios duraznitos. Para contrarrestar la ojera. No todos necesitamos esto porque hay personas que pues tienen muy parejito abajo. Yo es algo que, pues no batallo porque no lo tengo muy marcado. Pero sí, tengo ojera. Me pongo un poquito arriba. Y difumino. Ahora, vas a decir que el otro corrector, para que lo quiero. El otro, uno es para cubrir. Ejemplo, si tienes de otro tono en esta parte como medio verdecito. Ojo, oscuro, rojo. Quieres contrarrestar esos tonos y entonces aplicas un corrector con subtonos que quieras disimular. Ahora, el corrector más claro que utilizo. Eso lo voy a utilizar como en esta área y en esta área para iluminar. Para que se abra la mirada, no se vea cansada. Y para levantar en esta área, que se vean los pómulos más levantados. La luz. Es el fantasma. Como en esta parte, se difumina para que se vea más iluminado el centro de la cara. Básicamente, el centro es lo que queremos iluminar y oscurecer el resto de la cara. Esto es muy importante. Y es de que tienes preferencia por los productos en crema o en polvo. Es lo mismo. Vamos a tratar de aplicar oscuro en esta área. Yo lo aplico más o menos así. Como aquí, un 3. Esto va a disimular los cachetitos. Nos vamos a ver más flacas automáticamente. Después de cierto tiempo, nos empieza a crecer la papada. Después de ciertas tortillas. Vamos a hacer un tipo raya aquí. Para enmarcar la mandíbula y que nos veamos súper flacas. Y la nariz. Importante. No todos necesitamos los mismos lugares para corregir. Pero esto es donde yo siento que necesito. En ocasiones me gusta poner un poquito aquí, como de este lado. Aquí para hacer como la frente más chiquita. Pero en realidad no me molesta la frente. No es como que me sienta frentona o algo. Principalmente para los cachetes que se vean más flacos. Y la mandíbula. Y cuando difuminemos esto, lo vamos a difuminar hacia abajo. Para eliminar esa doble papada. De que nos veamos flacas. Instantáneamente. Como ven, me agarré como perico. Y no he difuminado esto. Eso es plan con maña. Tenemos que dejar que se oríe un poquito. Para poderlo difuminar. Y que se vea más grueso. No sé si me explico. Como esto igual. Como que lo absorba tu piel. Y quede más pigmentado. Vamos. Ahora con la brocha. Esta brocha es de mis favoritas. Es de Ed Cosmetics. Link abajo en la descripción. Sí, cuesta como $30 dólares creo. Pero es maravillosa. Los pelos, las cerdas súper suaves. Es muy tupidas. Siento que no absorben tanto producto. Avanzó súper rápido. Suavecitas. Es una brocha dual. Viene una pequeña del otro lado. No está pesada. Está pequeña, compacta. Porque hay unas que están súper grandes. Lo único es de que aquí su servilleta. Echa las brochas a la lavadora. Y no les quiero mentir. Pero yo creo que ya tengo como 4 o 5 años con esta brocha. Y apenas se me despegó. Lo cual no es problema. Porque aquí le pones pegamento de uñas. Y se acabó. No nos lo vamos a complicar. Vamos a terminar de difuminar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre usar esponjas o brocha? Díganme. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Esponjas o brochas? Mi punto de vista. Según mis años de experiencia. Y mi estilo de vida. La brocha me hace la vida mucho más fácil. Y más esta brocha. Porque no es como que necesito estar agarrando dos, tres brochas a la vez. Esta forma de difuminar los productos con brocha. Siento que es más rápido. Más control sobre el producto. Que las esponjas siento que toman más producto. Entonces esto me ayuda más. No sé ustedes. Como trato de difuminar esto así. Y le doy vuelta. Y como que lo revuelvo un poco, ¿no? Para que no se note. Como ven, se puso igual del tono. No se ve claro. Como quisiera lo mejor. Ahí es donde entra el otro corrector. Todo esto es prueba y error, muchachas. Y aquí solamente voy a aplicar. Como aquí. Y en menos cantidad. Ya no necesito tanto para... Muchas personas esto será mucho maquillaje. Para otras es lo normal. Yo si tengo tiempo, esto es lo que hago. Y si no tengo tiempo y no quiero tanto maquillaje. Lo hago pero en menos cantidades. En más poquito corrector. Pero igual trato de usar a lo mejor dos. O menos cantidad para difuminarlo más rápido. Y que no me tome tanto tiempo. Ahora igual voy a hacer lo mismo con este corrector. Dejar que se seque un poco. Para poder difuminarlo. Y que me quede más concentrado. Algo que les puedo compartir. Es que yo en lo personal me gusta usar tonos grisáceos. Voy a decir. En el contorno para que se vea más natural. Que sea como tipo sombra. Donde te da la luz y no. Porque si usas un tono muy naranja. Se va a ver pues muy falso. Muy maquillado. Entonces el tono más... Cuando escojas tu bronceador. Trata de escoger el tono que se vea un poquito más gris. Aunque quieres el otro resultado. Pero puedes mezclar dos bronceadores también. Todo está conjugar. Donde aplicar el gris. Ejemplo en la base. Fue donde apliqué el tono gris. Y ya más arriba voy a optar por otro tono. Para que se vea pues más... Como en las sombras. Las 50 sombras de Grey. Son diferentes tipos. Donde van las sombras. Diferentes tonalidades. Diferentes colores. Así que no podemos elegir un solo tono. Y esperar que se vea bien. No sé si me explico. O tienes que trabajar mucho el lugar donde aplicas el bronceado. Como profundizar aquí. Más potente. Y irlo difuminando más suave a los lados. Ahora el bronceador que utilicé. Es de este de SheGlam. Y el rubor también. Como ven. Todo esto apenas se hizo con pura crema. Pura productos en crema. Y todavía no sellamos. Eso es lo padre. Habrá gente que le cueste más trabajo. Y otra que no. A mí en lo personal disfruto hacer esto. Miren. El rubor en crema. No específicamente este. Pero si tienes otro. El que sea. Y usualmente lo aplicamos en la manzanita. Antes. Pero con la práctica. Y prueba y error. Si ves. Se ve más bonito. Jalarlo como en forma diagonal. Que así. Como antes lo aplicábamos. Ya que esto hace que se vea la cara. Pues más afilada. Por lo tanto. Se ve el rostro. Más afilado. Depende también. Qué tipo de rostro tienes. Usualmente cuando tenemos la cara larga. Como en mi caso. Queremos enfocarnos. En esta área. Para que no se nos vea la cara tan larga. Y es lo que yo hago. Pero si tienes la cara redonda. Enfócate en. En marcar. Solamente en esta área. Diagonalmente tu rubor. Levantar un poco. Y alejarte de esta parte. Para que tu cara se vea más afilada. Como en este caso. Aquí tengo rubor. Y aquí no. Y de este lado se me va a ver más afilada. Que del otro. Ahora. Un poquititito. Y en las puntas de la nariz. En la saleta. Ahora. Para. Finalizar. La parte favorita mía. Esta parte. Ya casi. Está bastante oreado. Igual el. El de la nariz. Comienzo. Con. Una esponjita. Una brocha. Esta es. Una herramienta. De. Beauty Blender. Que es como peluchito. De este lado. Y es como si fuera. Esponja. Una Beauty Blender. Del otro. Esto. Su. Objetivo. Es. Aplicar. Productos. En crema. De este lado. Y productos. En polvo. De este otro. Y poder. Meter. La mano. Así. El dedo. Y que sirva. Como un puffer. Y a mí. En lo personal. Me ha estado gustando. Si. Creo que cuesta. Como 19 dólares. Se me hace. Cara. Para lo que es. Pero si. Sirve bastante. Me gusta. Para terminar. El maquillaje. Claro que si. Ahora aquí. El corrector. Lo voy a arrastrar. Hacia atrás. De esta forma. Para que se vea. Pues. Limpio aquí. Que se vea. Descansado. Aunque estés. Durmiendo. Dos. Tres horas. Alija. Vas a ver. Descansada. No sé. Ustedes. Pero. Yo. Usualmente. Tengo. De coloración. También. En esta parte. Yo sé. Que. Muchas. Padecemos. De esto. Que es normal. No. Te debes. De sentir mal. Es. Simplemente. Cómo funciona. Nuestro cuerpo. En diferentes. Colores. Verdad. Ahora. Yo sé. Que en esta luz. Me veo. Súper. Pálida. Pero. No. No es así. En persona. Es diferente. El polvo. Es al igual. Que el corrector. Nuestro mejor amigo. A la hora. De corregir. Nuestros errores. No se les olvide. Es momento. De sellar. Ya sea. Siento. Que este paso. No es. Tan. Importante. Cuál va primero. Cuál va después. La verdad. Yo hago. A veces uno. A veces otro. Depende. Pero. Les platico. El rubor. Bronceador. Más bien bronceador. Y rubor. Los que yo estoy usando. Son de Too Faced. Y. Es el Chocolate Soleil. Como ven. Es un tono. Pues. Bastante. Grisáceo. En mi opinión. Una brocha angular. Siempre me ayuda. Y. Como que. Del oído. Hacia. Básicamente. Donde aplicamos. Primero. Esto es para. Retocar. Que se vea. El tono. Más fuerte. Y. Claramente. Sellar. Lo que hicimos. En crema. Que no se nos vaya a mover. Poquito. Solamente. Como toquecitos. Para. Asegurarte. Que. Que. Ese producto. En crema. Se va a quedar ahí. Y no. Se va. A ir. A ningún lado. Usualmente. Cuando me hago. Este tipo de maquillajes. Siéndole. Sincera. Si me lo hago. Pónganle. A las. 10 de la mañana. A las. 11 de la noche. Mi maquillaje. Se ve intacto. Y. Cuando. Hemos viajado. O. En ocasiones. Nos quedamos. A una fiesta. Pónganle. Me hago el maquillaje. Y hasta las. 5 o 6 de la mañana. Se ve lindo. Todavía. A lo mejor. Si. Necesito. Retocar. Solamente. Con un papelito. Me quito la grasa. Pero. Queda. Súper. Retocado. O como. Cuando voy a grabar. Usualmente. También. Me hago el maquillaje. De esta forma. Para que me dure. Si. Me estoy cambiando. O si estoy haciendo cosas. El contorno de nariz. Eso es aparte. Ok. Ahorita les platico. Rubar. Este es de Too Faced. También. Sacude la brocha. Si sientes que aplicaste bastante. Y. Básicamente. Donde. Aplicamos. Ok. Si. Sientes que. Uff. Se me pasó la mano. Fue mucho blush. Fue mucho bronceador. Les digo. Ahorita con el polvo. Lo vamos a corregir. Miren. Oh wow. Que hice. Me pasé. No. No te preocupes. Ahorita te. Te lo corriges. Ahora si. Vamos a usar el puff. Aquí si. Sé generosa. Es un. Un bronzer. Para. Contornear la nariz. A lo mejor. Ustedes. Tienen una nariz. Perfilada. Y delgadita. Que no ocupan. Hacer esta parte. Yo en lo personal. Me gusta hacerlo. Para. Afilar. Y que no se vea. Tan ancha la nariz. En los costaditos. Con el mismo. Tono. Para que no se. Alcance a. A ver. Tan naranja. Y peor. En la nariz. No. Con una brocha. Este. Angular. Me gusta hacerlo. No traigo ninguna. Pero. Y. Para corregir. Que se vea mejor. Y aquí es donde saco. El polvo. Voy como un poco. Arriba de la nariz. Como pueden ver. Y eso es para. Hacer que se vea. Pues más delgado. El puente. En esta parte. Más delgado. Y. Que se. Perfile más. ¿No? Ahora. En esta parte. Lo dejo actuar. Un ratito así. Quieres asegurarte. Se esté. Aplicando. Correctamente. Abajo de las líneas. Aquí es donde. Quieres. Como que. Se selle bien. Y que no se te vayan a quedar. Como. Cuarteadas. En. En. En esta parte. Ahora. Para. Aquí arriba. A veces no aplico nada. Simplemente dejo así. De esta forma. Y. Ya. Como a veces. Tengo prisa. Y no quiero estarme. Poniendo sombras. Ni nada. Algo que me gusta hacer. Es. Cuando viajo. Cuando vengo para acá. O así. Me gusta usar. Productos que no me. Tomen tanto. Espacio. Esto es algo que. Puedan aplicar. Como cuando. Salen de vacaciones. O algo. Te llevas una paleta. Que tenga todo. Incluido. Esta paleta. Es de Ofra. Este. Trae. Bronceador. Rubor. Iluminador. También. Un poco de sombras. Ahí. Para crear algún look. Que quieras. Este. Es una buena opción. Aparte que. Los productos de Ofra. Son muy buenos. No me acuerdo. Donde. Me dieron. Este. Sacapuntas. Que. Trae tapita. Como los de la escuela. Y ahí se guarda. Ay. Se metió. Pero. Ahí se guarda la basura. Para que no hagas basurero. Como yo. Ahorita. Si eres alguien como yo. Que tiene muchas expresiones faciales. Usualmente se nos hacen como rayitas. Aquí. En la cara. Aplica. Aplica. Con. Bastantes toques. Como. Como. Muchas. Muchas veces. Así. Hasta que. Estés satisfecha. Y. Como que. Hagas de cuenta. Que estás. Como. Empacando ahí. Empacando. Empacando. Para que. Se te haga más. Prensado. Yo así lo veo. Y. No se te marquen tanto. Esas líneas de expresión. Voy a. Limpiar. El delineador. Yo en ocasiones. Aplico. Este. Delineador. Y no aplico labial. No se. Ustedes. Pero esa es una maña que tengo. Y. Siento que me dura más. Que a veces los labiales. Entonces. Si traigo a veces un. Un labial. Y dicen. Hmm. Que tono es. Probablemente es solo un. Un delineador de labios. Siempre. No me puede faltar. Por más grasosa que tenga la cara. Siempre necesito. Un poco de iluminador. Y me gusta aplicarlo así como. Si ven. Se ve muy. Muy marcado ahí. Pero. No tanto. Y en la nariz. Dijo Daniel. Siempre. Siento que eso ayuda. Que la piel no se vea. Tan opaca. Tan pareja. Como que parezcamos. Como una torta. Así. Siempre me aplico. Un gel. O algo. En las cejas. Para acomodar los pelitos. Pero muchachas. Los niños. Andaban aquí. Y ya no. No encuentro mi. Mi gelecito. No sé que le hicieron. Delíneate los labios. Y hace totalmente la diferencia. Un buen delineado. Como ven aquí. Solamente. Es este. Este tono. Y ya. Pero. La cosa no se acaba ahí. Vas a. Yo. En lo personal. Esto es algo que hago. Y no estoy conforme. Hasta que lo hago. No es. Pero. Creo que esta brocha. No es. Tampoco encuentro la correcta. Pero bueno. Una brocha planita. Vas a agarrar. Ya sea base. La base que usaste. O un. Corrector. No tan claro. Y. Vas a delinear. Por fuera. Vamos a limpiar. Les digo que el corrector. Es nuestro mejor amigo. Yo aquí tengo un espejito. Por eso estoy volteando para acá. Pero no sé que lado. O aquí abajo de la cámara. La verdad. Para limpiar. Esa línea. Y que no se ve así como. Chueca. Siempre lo hago. Bueno. No siempre. Pero cuando quiero que mi maquillaje. Se vea. Bien. Que se vea. Limpio. Que se vea. Pulido. Esto es lo que hago. Más cuando. Estás usando. Colores. Fuertes. Es cuando más se necesita. Porque es cuando más se ve. Cuando estás usando un color. Medio. Eh. No tan fuerte. Medio clarito. Rosita. No necesitas. Y a mí me gusta aplicar solamente. Máscara de pestañas abajo. Como traigo extensiones. Eh. Para mí esto es muy cómodo. Muy práctico. Me levanto. Y ya traigo las extensiones. Ya tengo las pestañas. Eh. Me acabo de bañar. Ya tengo las pestañas. Como si vas a ir de vacaciones. O. Si trabajas. Y todos los días. Te tienes que maquillar. Y arreglar para tu trabajo. Es muy práctico. Tener extensiones de pestañas. Porque te ahorran. Mucho tiempo. En mi opinión. Te abren el ojo. Y peor si. Eh. Somos de ojo chiquito. Te ayuda. A abrir más la mirada. Y no necesariamente. Tenerlas así. Grandes como las mías. Puedes pedirlas más chiquitas. Hay diferentes estilos. El mantenimiento es. Ah. Yo voy como cada. Dos semanas y media. Al retoque. Me duran mucho. Eh. Con esta muchacha que voy. Eh. No sé qué hace. Pero. Me. Me gustan bastante. Me duran. Les digo. Dos. A veces hasta tres semanas. Y. Me baño. Me. Todo normalmente. Nada más. En ocasiones. Ya se empiezan a sentir. Como medias peloncitas. Y ya es cuando comienzo a ir otra vez. Cada dos. Tres semanas. Más o menos. Y. Ya las he traído. Yo creo que desde. Creo que. Antes de navidad. O por noviembre. Octubre. Saben lo difícil que es. Delinear. Y maquillarte. Los ojos. En cámara. No. Eh. En ocasiones. Me han visto hacer esto. Muchísimas veces. Si no tienes un gel. O algo. Para las cejas. Yo en lo personal. Uso la. Máscara de pestañas. Simplemente la limpio. Así. Y. Con mucho cuidado. Esto es para las chicas. Que no tenemos. Casi pelitos. Como. Esto los deja. En su lugar. Si te pasas. Yo agarro el spoolie. Y. Lo limpio. Y se. Se levanta. Como la. Plastita. Paso extra. Que en ocasiones. Hago. Para que se perfile la nariz. Eh. Me vuelvo a poner. Polvito. Con mucho cuidado. Y. Lo dejo un ratito. No. Segundos. Y ya. Mientras te puedes. Este. Pintar la boca. No sé. Hacer lo que necesites. Antes de sellar. Completamente todo. Lo barres. Y listo. Esto es para. Las que. No se quieren. Operar la nariz. Porque. Nos da miedo. Hay unos fijadores. Que mojan más la cara. Que otros. La verdad. Depende. La marca. Que compres. Otra cosa. Siempre me preguntan. De mi pelo. Muchachas. Porque me lo agarro tanto. No sé qué. Si. También no les gusta. Yo estoy acostumbrada. A traerlo. Siempre amarrado. Entonces. Cuando me lo suelto. Es como. Me lo tengo que estar peinando. Porque. Lo tengo como. Bien grueso. Y bien locachón. Ahora. Me lo corto. Seguido. Voy cada tres meses. Cada cuatro meses. Con las muchachas. Que me lo corten. Pero. Yo también. Me lo corto. En la casa. A cada rato. Nomás. Me da la loquera. Agarro las tijeras. Y le meto una. O dos tosadas. Como las puntitas. Simplemente. No me corto tanto. Digamos. Este. Así. Así. Y ya. Como cada mes. Quiero decir. Cada. Y van a decir. Que a lo mejor corto. Más de lo que me crece. Pero no. En realidad. Siento que eso. Me ayuda mucho. O menos. Nomás. Cualquier cosita. No sé. Si. Yo siento. Que tengo buena mano. Pero. Les recomiendo. Nomás. Como. Cualquier cosita. No sé. Que tenga que ver. Las que. Saben de pelo. Díganme. Tengo un pelillo loco. Que. Que significa. Como. Es la onda de eso. Pero yo siento. Que eso me ayuda mucho. Que más. No me lo lavo. Todos los días. Y un nasty. No. Siento que eso ayuda. También. No soy de lavármelo. Todos los días. Aunque. No me la paso afuera. Como si se necesita. Pues si me lo lavo. Dos. Tres días seguidos. Si se necesita. Como si ando trabajando afuera. O fui a trabajar. A un apartamento. Y ando. Apestosa. Sudada. Olía feo. Claro que me lo voy a lavar. Si no. Pues no. Eh. Usualmente. Como. Cada tercer día. O a veces dejo tres. O a veces cuatro días. Cuando me lo traigo así arreglado. No soy de cabello grasoso. Así que eso no me perjudica. Porque no siento que se me haga tan grasoso. Tan rápido. Obviamente. Cada persona es diferente. Hay unas chicas que. Lo sienten grasoso. Eh. Bien rápido. Te recomiendo el dry shampoo. Hay muy buenos en el mercado. Eh. Para que dures más días sin lavártelo. Si lo tienes. Es que la cosa es. Se te reseca cuando lo estás lavando. Y. Si lo tienes. Muy grasoso. Eh. Y te lo sigues lavando. Estás acostumbrando a tu cabello. A que lo tienes que lavar más seguido. Entonces. Como acostumbrarlo. A que no lo estás lavando tan seguido. Para que no produzca tanta grasita. Y todo eso. De lo que comemos también. Siento que tiene que ver. Yo en lo personal. Cuando como más cositas. Como almendras. Los cacahuates. Cosas así. Con grasita natural. Aguacate. Por ejemplo. Mucho. Si siento como que la cara más. Bonita. Eh. El pelo más. Grasosito. Como la parte de aquí arriba. Pero eso es siempre. Eh. Cuando noto lo que como. Cuando cuido lo que como. Es cuando noto eso. Eh. Mascarillas. Trato de ponerme una mascarilla. La semana. Este. Por ley. Una mascarilla. La semana. Es obligación. De lo que tengas. Si no tienes mascarillas. Ponte aguacate. Si no tienes aguacate. Ponte hasta mayonesa. Ponte. Huevo. Yo me he puesto de todo muchachas. Este. Hasta leche. Yo no sé. Yo he tratado un montón de mascarillas. Y siento que sirven. Tengo. Siento que. Bastante pelo. Siento que últimamente. Se me ha caído un poquito más. Pero es. Me imagino que por los niveles de estrés. Que me han estado pasando estos últimos días. Así que. Me imagino que es de eso. Porque cuando. Di a luz a la bebé. Como cuatro o cinco meses después. Si sentí que se me comenzó a caer un poquito más el pelo. Como hasta ahorita se me estaba empezando a caer. No es de la bebé. No creo. Porque ya es demasiado posparto. ¿No? Entonces yo siento que es de eso. Del estrés. Porque si se me sintió diferente. Cuando se me empezó a caer del posparto. Otra cosa. Los dientes. Siempre me preguntan. Que. ¿Por qué? ¿Qué uso para mantener los dientes blancos? Y así. Siento que no he sido tan constante como antes. Pero antes si mantenía los dientes bien pearly white. Como dicen. Lavármelos seguido. A cada rato. Consumo mucho café. Entonces eso me lastima por un lado. Porque el café mancha los dientes. La gente que toma Coca-Cola también. Yo casi no tomo sodas. Entonces. Pero el café. El café todos los días. Yo creo que si me sacan sangre. Me van a sacar café. Trato de blanqueármelos. Yo creo que una vez al mes. Una vez cada dos o tres meses. Dependiendo como me sienta. En ocasiones siento los dientes más sensibles. Así que no lo hago. Compro de esas tiritas de Crest. De colgate. Unas tiritas que venden. No tengo marca preferida. La verdad. Lo que caiga. Lo que tenga ahí a la mano. Esas ayudan. Esas ayudan bastante. Si limpian como. Yo siento que si como unos dos tonos. Pero si te dejan los dientes sensibles. Pero por el otro lado. Es mucho más económico. Que ir a un dentista. Y pues te cobra más. Pero a lo mejor no te dejan los dientes tan sensibles. Aunque hay gente que también le dejan los dientes sensibles. Entonces pues no se sabe. Uso mucho popote. Yo no sé si sirve o no. Pero de lo mismo. Yo toda la vida. Desde antes de usar cosas para blanquear los dientes. Tenía los dientes sensibles. Entonces. Siento que es algo que he tenido toda la vida. Pero dicen que el popote ayuda. A que no se te manchen los dientes. No sé si es cierto o no. Pero yo. Todas mis bebidas. Con popote. Tengo popotes de fierro. De vidrio. Si no quieres comprar desechables. Porque no quieres. O hay popotes de plástico. Digo de papel. ¿Qué más? Para la piel. Para una buena aplicación de maquillaje. Lo importante. Más importante. Yo me manejo con esa bandera. Un buen cuidado de la piel. Es importante. Yo. He agregado una que otra cosa. A mi cuidado de la piel. A mi rutina diaria. Y siento que eso es lo que. Me mantiene la piel fresca. Saludable. Sin manchas. Son muchas cosas. Obviamente. También. Tiene que ver tu ADN. Como. Como es. Tu piel en sí. Pero. Cuidados que puedes agregar. Y cosas que puedes quitar. Eso ayuda muchísimo. Por ejemplo. Siempre trato de hidratar. De más mi piel. Todas las noches. Trato de lavarme bien. La cara. Aunque esté súper cansada. Me quito el maquillaje. Ya de plano. Cuando estoy bien de flojera. Lo que hago. Es siquiera con una toallita desmaquillante. Pero si. Tengo un poquito de decencia. Voy. Y me lavo la cara. Eh. Tengo unos. Eh. Jabones. Unos que son como medio. Exfoliante. También. No. Los exfoliantes no los uso todos los días. Un día sí. Dos días no. Y así. Hay días que sientes más tu piel reseca. Y como aspera. Esos días. Aplícalo. Cuando sientes que está bien. Pues no tanto. Como no seas tan. Tan. Brusca con tu piel. Ve aprendiendo a sentir lo que necesita. Hay días que está bien. Y no necesitas aplicar nada más que. Un poquito de crema y ya. Hay otros días que dices. Me hace falta una mascarilla. Escucha tu piel. Escucha tu pelo. Siento que eso es importante. Eh. De la cara. Dicen que te salen más gruesos. Que no sé qué. La verdad. Yo ni les doy tiempo de crecer. En cuanto siento que ya me están saliendo. Y se siente así como picudito. Agarro unos de esos. Como navajitas. Y me los quito. Eh. Puedes ir. Que te hagan un dermaplane. También. Pero otra vez. Si no quieres ir a pagar. Lo puedes hacer en la casa. Yo uso. Unas navajitas. Y me ayudan. Eh. Como hasta la ceja. Eso te ayuda también para la ceja. Trato. De sacarme. Todos los. Puntitos negros. Este. De la nariz. Como te lo harían en cualquier lado. Yo he ido a que me hagan faciales. Y de todos modos te apachurran. Entonces. No creas que te los van a quitar con. Con que o que. Te tienen que apachurrar. Porque te tienen que apachurrar. Son extracción. Extracciones. Este. Nada más como. Cuando te acabas de bañar. Que tienes tu piel. Con agua bien caliente. Que tienes tu piel. Todos los poros abiertos de tu cuerpo. Es el mejor momento para extraer eso. Yo agarro así. Y le apachurro. Y salen los gusanillos. ¿No? Asco. Pero es más asco tenerlos ahí. Todos negros. Entonces. Eso hago. Me apachurro. Y lo saco. Usualmente. Solamente aquí en la nariz. Es donde me salen. No me salen en otro. Como aquí. No. Entonces. Depende. Si puedes extraerlos. Yo no sé si es lo correcto. Pero yo lo hago. Obviamente. Con las manos bien limpias. Y después de extraerlos. Agarro un toner. Lo que tenga es un tónico. Con un algodoncito limpio. Y me limpio toda la cara. Toda el área. Y siempre. Siempre. Aplico. Serum. Crema. Y aceite. En esos tres pasos. Primero el tónico. ¿Qué les dije? Un suero. Crema. Y aceite. Son mis cuatro pasos. Toda la vida. Este. En la mañana me hago una rutina. Si tengo tiempo. Trato de hacer un poquito de tiempo. Si no. Pues hasta la noche. Pero usualmente. Lo hago. Dos veces al día. Esa rutina. Y. Muchos de ustedes. Me han preguntado. Que. ¿Qué hago? Y qué productos uso? Bueno. Eso es lo que hago. Trato de mantener mi cara. De esa forma. Y. Todo eso me ayuda. A que la aplicación. Sea mejor. Pues nada muchachas. Si tienen más preguntas. Háganmelo saber. En los comentarios. Esto. Les quería compartir. Mientras me maquillaba. Porque. En ocasiones. Solamente. Hago los maquillajes así. Y no les explico bien. No les platico bien. Pero. Sí. Ojalá les sirva. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 Chau.